suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la rueda de prensa que acaba de dar xavi previa al partido de mañana del día que tenemos en casa contra el vía real el egarense sigue viviendo en su mundo de alicia del país de las maravillas no hace autocrítica sigue con sus excusas baratas y sabe que está que está fuera vamos a por ello muy importante josep josep capell de radio nacional aquí xavi felicidades gracias dit això porto dos anys i mig el càrrec vull dir que al final jo crec que em queda menys que més eh veient els entrenadors no els últims els que han guanyat no luis enrique no i i pep el que va estar 4 no temporades guanyant no luis enrique guanyant 3 doncs jo porto dos i mig estelкон alプeterminatJake estem allà eh doncs escolta arribar a un punt que marxaré esteig�� tranquils estic�� tranquils vam fónme preguntar no mira voy a cambiar el sentido de la pregunta eh aprovechando que hoy as cambia 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 que hoy ha hablado eh Klopp que ha dicho que lo deja después de nueve temporadas ha recordado un poco lo de Pep Guardiola de nueve temporadas porque se ha quedado sin energía y recuerda un poco lo entiendo recuerda un poco lo de Pep Guardiola después de cuatro años también de que se sentía ya vacío y me gustaría saber después de dos años y medio como tú recordabas cómo estás del depósito de gasolina, cómo lo tienes pues le pido a la nutricionista energía cada mañana, cada mañana y digo mira Silvia dame algo estoy bien de verdad estoy muy bien, estoy bien, estoy tranquilo sé que igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club no lo sé, la situación es la que es es la que es, es una situación difícil, así me lo hicieron ver los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu como Rafa Ayuste, como Jordi Cruyff que estaban en ese momento sabiendo que había una situación de máxima dificultad una dificultad histórica una dificultad histórica económica, social, deportiva y bueno yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, no yo no es que me estoy elogiando yo sino que todos la junta directiva, los futbolistas a nivel social, económico se ha hecho un gran esfuerzo estamos compitiendo que pienso que en estos momentos es mucho es mucho, el año pasado se ganó este año todavía hay dos títulos en juego bueno y en junio pues miraremos donde estamos y decidiremos pero estoy bien de energía estoy bien estoy muy bien doctor Buenas tardes Xavi Buenas tardes a la cadena COPE aunque fue ayer felicidades por su muchas gracias y al hilo de todo esto que comentabais que se comentaba ahora el otro día usted ya dijo dice este yo o no aquí hay futuro hay una plantilla de futuro dijo hace ya tiempo que tiene el ego saciado es una leyenda del club renovó podía haber renovado por más pero no renovó por tantos años como podría evidentemente no está en ese cargo por dinero no cree que a veces se es injusto con usted cuando en realidad se están cimentando las bases del Barça del futuro como el otro día se está preparando el Barça del futuro y que aquí se quema muy rápido a todo el mundo pero en realidad se está construyendo un proyecto de futuro gracias pues no lo sé si se es injusto conmigo o no pero pasa muchas veces estas cosas sin ir más lejos siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse cuando empiezan a irse yo creo que esa es la injusticia más grande ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde ahora ahora se valora o el trabajo de Koeman o el trabajo de Sergio Busquets por ejemplo ahora se le echa de menos a Busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado o de Jordi Alba que se le echa de menos pues pues es para reflexionar es para reflexionar y espero que me echéis de menos también a mi pues es así pues vamos a valorar yo soy de valorar lo que tengo en mis futbolistas estoy en el en el mejor club del mundo para mi para mi es el mejor club del mundo valoro cada día venir a trabajar soy feliz estoy contento sé que hay mucha exigencia pero valoro lo que tengo no después no después para mi es el error histórico del Barça que valoramos las cosas después no no valorarlas ahora 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 lo que se está haciendo luego valoramos ahora Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador cuando estuve aquí parecía nada parecía nada o el trabajo de Koeman o el mismo Luis Enrique o el mismo Pep pues vamos a valorar las cosas como son ¿no? injusto no lo sé si eso ha sido injusto pero conozco a este club y es así pero vamos a hacer una reflexión ya en voz alta Alejandro Segura hola mister buena tarda Alejandro Segura en directo para Radio Marca con la lesión de Alejandro Valde se te han lesionado todos los defensas esta temporada mayor o menor gravedad pero todos han sufrido algún tipo de lesión si miramos un poco más allá en la plantilla creo que son seis jugadores los que no se han lesionado esta temporada porque ha habido centrocampistas delanteros que han ido cayendo es verdad que algunas lesiones son inevitables esguinces la de Gabi por ejemplo ¿no? pero hay otras que son musculares ¿qué diagnóstico hacéis dentro del staff sobre lo que está sucediendo con las lesiones? gracias bueno musculares han habido muy pocas muy 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 pocas creo que estamos bastante por debajo del nivel comparativo con otros clubes por ejemplo la liga o champions estamos creo que de los que menos lo que sí que hemos tenido mucha desgracia es en lesiones traumáticas ¿no? de hernias de cruzados de tobillos hemos tenido desgracia sí pero bueno no es ninguna excusa tenemos plantilla tenemos gente joven muy buena ahora que está dando la talla bueno pues con los que con los que estemos a competir yo creo que el camino es el otro día en Bilbao luego nos sale Cruz porque el Atleti también tiene muy buen equipo y no tenemos la fortuna en el momento justo pero creo que es el camino es el alma que mostró el equipo en eso sí sentimos orgullo buenas tardes ministro Alfredo Martínez segunda buenas tardes dijiste hace unas semanas que no es el Barça de tu época de jugador que no tenemos los Chávez Iniesta Busquets Messi y compañía tienes un equipo muy joven las lesiones están pasando factura al equipo ¿para qué le debería dar a esta plantilla de aquí a final de temporada? ¿para intentar ganar la liga? ¿para estar muy cerca de la Champions? ¿dónde crees que puede llegar? teniendo en cuenta los imponderables ahora que estés teniendo las lesiones y el crecimiento de la gente joven sí yo pienso siempre en positivo pienso en que nos podemos enchufar en la liga nos vienen ahora dos partidos en casa que son seis puntos muy claves para intentar recortar no depende de nosotros el hecho de competir en la liga pero sí el no fallar sí el no fallar nosotros y luego la Champions pues nos hace ilusión competir contra el Nápoles y ojalá podamos pasar a cuartos de final vamos a ver son suposiciones yo soy positivo creo que tenemos equipo para competir las dos competiciones pero vamos a ver hasta donde nos donde nos llega Albert Hernández hola Xavi Albert Hernández de Televisión Española te quería preguntar por Ter Stegen lo hemos visto hoy entrenando en el césped por primera vez desde que se operó no sé si crees que puede volver pronto sabemos que tiene buenas sensaciones ¿qué previsión tenéis con él? está muy bien está muy bien es una noticia importante que se nota muy bien creo que ha hecho una recuperación de manual de libro y está positivo está positivo vamos a ver no sé el timing no te puedo decir pero estará estará pronto con el equipo sí alucinante ¿no? y ahora sigamos con el temazo principal se acaba de confirmar el bombazo Jürgen Klopp deja Liverpool hoy el entrenador alemán ha anunciado que deja el Liverpool a finales de temporada pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva británica muy importante acaba de asegurar que Jürgen Klopp ya tiene prácticamente cerrado un acuerdo para entrenar al Barcelona la próxima temporada la misma fuente afirma que uno de los grandes sueños de Jürgen Klopp ha sido entrenar al club blaugrana y que lo va a poder cumplir a partir del próximo mes de junio sin lugar a dudas es una brutal noticia para nuestro querido Barcelona si finalmente Klopp llega para entrenar al Barça el próximo verano vamos a tener no solamente a uno de los mejores entrenadores en la actualidad sino en mi opinión a uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol y que de verdad juega al estilo Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Adiós!